¡Sepchenko! ¡Qué marido tiene! ¿Qué pasa? ¡Qué chaval! No sabe disfrutar, no sabe valorar el equipo de Rayo de Barcelona. ¡Vaya definición! Le pega bueno no, le pega a Cristiano no, pase filtrado para Shevchenko, descarga, abre para Mañuska, le pega, repele Erich Jiménez. Saque de esquina para el time in Móstoles. Tira el desbarque Shevchenko, ahí está. Recibe el ucraniano. Shevchenko, pierna izquierda. La busca Shevchenko, recibe, le quiere pegar Shevchenko, pisadita atrás. No se puede ganar, no se puede ganar. ¡Es imposible ganar! Spurs, ¿tú cómo lo ves? El remate de Shevchenko, contra la barrera. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué coño has hecho? Ya hay falta de Shevchenko y va a ser libre directo para el Rayo de Barcelona. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.